Este 2019 el Blackjack está de moda y más en Caliente Casino. Es por ello que nuestro mega evento llega nuevamente a Mexicali. Y lo mejor es la bolsa garantizada que ahora es de 250 mil pesos, donde se reunieron a más de 126 jugadores. El ambiente está inigualable. ¡Ya iniciamos! La suerte y la estrategia será fundamental para ellos. Durante los descansos, nuestros jugadores interactuaron con nuestras chicas jugando a los dardos. A continuación, nuestra mesa final. El mega evento de Mexicali finaliza con nuevos ganadores. ¡Venga, vamos a conocer sus impresiones! Tuve buen resultado a pesar de que estuvo estresante durante toda la competencia, altibajos. Pues ya saben cómo es el juego. Pero pues muy contento por haber ganado. Este mega evento fue sensacional en Caliente Casino Lázaro Cárdenas. Estén pendientes de nuestros próximos eventos porque ya viene Tijuana, Ensenada, Ciudad de México y más ciudades. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!